Buenas noticias para el Cantón de Cotobrus, pues 14 fincas agropecuarias recibieron el galardón Bandera Azul Ecológica. La actividad de premiación se llevó a cabo en la finca agroecológica Maquique, donde participaron funcionarios de la Agencia de Extensión Agropecuaria de San Vito y de la Unidad de Extensión Agropecuaria de la Región Brunca del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cabe indicar que nueve fincas son productoras de café y algunas con micro beneficios como Altos del Silencio, Bello Oriente y Verde Pitier, en coordinación con exportadoras que están realizando remesas a países como Canadá, Japón, Noruega, Estados Unidos y Taiwán. También se hace la incursión en el procesamiento y empaque del grano para la venta nacional e internacional bajo la marca Olui, dando valor agregado a su producto. Mientras que la finca Almazigos Cotobrus para este periodo ha producido 1.300.000 plantas de almacigo de café de variedades certificadas, tales como Óbata y Catigua MG2. En el caso de las cuatro fincas ganaderas, resaltan su compromiso ambiental al incorporar dentro de su proceso productivo prácticas promovidas por Nama Ganadería, tales como Pastoreo Racional, también lo que son los pastos mejorados, bancos forrajeros, uso eficiente de fertilizantes, uso de minerales, entre otros, y una finca agroturística que busca integrar aspectos como agricultura familiar, reforestación y conservación de aguas, la protección de meliponas, entre otras. El reconocimiento de bandera azul ecológica lo obtienen las fincas por las mejoras realizadas durante el año 2020 en materia de buenas prácticas agropecuarias, manejo de residuos, cosecha y conservación de agua, uso eficiente de insumos, conservación de suelo, bienestar animal y otras que promueven una relación armoniosa con el ambiente, también en la productividad. Asimismo, los productores le apuestan a una integración generacional que continúe con tan noble labor en el campo.